Y decidí soñar despierto en el asiento de atrás Me perdí durante un tiempo tras surcar carreteras Prometí robarle al viento el motivo por qué suspiras Entendí que en esta vida el amor no tiene fronteras Me dijo para por Dios, dame un respiro Yo me acerqué a por un vaso de agua y un cigarrillo Entre el humo nos besamos mientras ella jadeaba Me dijo fóllame campeón, vas más allá de donde imaginaba Vimos nacer el día, oliendo a dama de noche Solo si a sangre fría, en el asiento del coche Acariciándole las ingles, me miraba coqueta Tocándola como un rey, oyendo crujir mi muñeca La encontré de madrugada, bailaba sola Otro niñato la engañó y yo bebiendo a mi bola Ahora somos uno y sus caderas me controlan Suben y nunca bajan, ella es efecto de mis drogas Bebimos, fumamos y seguimos bebiendo Empezó a chorrear y yo seguía sediento Reviví noches de otoño de cuando era un chiquillo Y le acabé comiendo el coño hasta que partió el frenillo Entre sudor y otras sustancias la abracé de corazón No sé cuándo cambió el chip, volvimos a hacerlo en el sillón El humo bailaba en el azul de la luna Me enamoré de su silueta en aquel salón a oscuras Me tocó como ninguna, me contempló con su dulzura Me abrazó, empezó a besarme a la altura de la cintura De nuevo entre sus piernas partiéndome el pecho Ella me miraba y gemía, dijo como nunca lo había hecho Abrázame fuerte, debí conocerte antes Lo siento muñeca, soy un alma errante Dame un calo de esa mierda y queda cerveza en la nevera Date la vuelta junto a las piernas y desata la fiera Y estuvimos bailando por delante y por detrás Delineaba mi estatus con cada una de sus uñas Seguimos jugando hasta que el cuerpo no pudo más Y ahora duerme en mi pecho, que ya se ha ido la luna Buscando la postura como en un templo zen Acariciándole la espalda y las marcas de su sostén Dibujo nuestro Edén sobre la última nube Esta canción va dedicada a la chica que nunca tuve Esta canción va dedicada al vicio A la pasión, al alcohol y a las drogas Que me hacen perder el norte Y sumergirme en otra realidad que no encuentro Estos son mis vicios de sobrero Es Anco 2013, es el distrito este Y decidí soñar despierto en el asiento de atrás Me perdí durante un tiempo tras surcar carreteras Prometí robarle al viento el motivo por qué suspiras Entendí que en esta vida el amor no tiene fronteras Y sin más se fue, dejando un rastro de bombas Se lo cuento a mi princesa o lo que parece ser su sombra Ya no encuentro su calor ni su mirada repleta De cariño y de pasión éramos dos formando una silueta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!